Que es de tu amor que se fue perdido en el amanecer Ay, mi bella flor de mis atardeceres Que es de ti a donde vas en plena luz de luna llena Ay, mi bella flor de mis atardeceres Why? Ay, mi bella flor de mis amores Why? Ay, mi bella flor de mis atardeceres Que es del calor mi corazón, la luz que alumbra mi camino Ay, mi bella flor de mis atardeceres Que es de ti a donde vas en plena noche oscura y fría Ay, mi bella flor de mis atardeceres Why? Ay, mi bella flor de mis amores Why? Ay, mi bella flor de mis atardeceres Why? Ay, mi bella flor de mis amores Ay, mi bella flor de mis amores Why? Ay, mi bella flor de mis amores Why? Ay, mi bella flor de mis amores Why? Ay, mi bella flor de mis amores 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 Ay, mi bella flor de mis amores